Los que se van a entregar y reconciliar repitan conmigo esta oración Señor Jesucristo en esta noche te acepto en mi corazón Te acepto en mi corazón y te pido que me perdones de todos los pecados Que yo he cometido desde el día que tuve uso de razón Señor yo reconozco que pequé, te fallé, me equivoqué Hoy es el día, bailón dile hoy es el día que me vuelvo a Dios Hoy es el día que me reconcilio con mi Padre, con el que me dio la vida Hoy es el día aceptable Dile gracias Señor Jesús, dile gracias Padre por enviar a tu Hijo Unigénito a esta tierra Ahí está el Espíritu Santo, ahí está el Espíritu Santo Se pasea por donde usted está Ahí se pasea por donde usted está Ahí está pasando, ahí tocando tu corazón Ese corazón que se endureció ante la presencia de Dios Ese corazón que se endureció para tu Padre Celestial Hoy se quiebra, hoy llora ese corazón Hoy gime ese corazón Hoy clama ese corazón Hoy clama ese corazón Auxilio, misericordia Oportunidad, dile oportunidad Escribe mi nombre en el libro de la vida Señor Jesucristo Escribe mi nombre en el libro de la vida Y acéptame como tu Hijo Acéptame como tu Hija Señor Jesucristo Estoy cansado de pecar Dile hecho muchos intentos Para salir del pecado Abandonar el mundo Siempre fracasado Pero hoy es el día Hoy es el día Que salgo de la jaula Que salgo de la esclavitud Hoy es el día Hoy es el día Dile hoy es el día Mujeres llorando ante la presencia del Señor Saliendo de esos problemas Toda esa aflicción de tu corazón se va Ahí las profetas Ministrando, ministrando Las profetas están por ahí Aleluya Aleluya Jesús Aleluya mi Dios Ahí Él está tocando Ahí Él está restaurando Ahí te está sanando Saname Saname Espíritu Santo Sana mi corazón Repita conmigo Saname Saname Espíritu Santo Sana mi corazón Ahí te está tocando Ahí te está tocando fuego Más 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 Cambio Riva Va Aquí se lee Fuego En todo tu cuerpo Fuego Fuego Riva Va Va Aquí se lee Ahí está Él Ahí está tocando vidas Prepara tu corazón Libérame Libérame Espíritu Santo Libera mi corazón Libérame 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 Espíritu Santo Libera mi corazón Espíritu Santo Espíritu Santo Libera mi corazón Dile Libérame 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 Espíritu Santo Ahí te está liberando Ahí te está liberando Ahí te hace libre Ahí te está tocando, siente el fuego, siente su presencia Ahí te está tocando, es Él, es Él el que cambia el corazón Dios es el que cambia el corazón, es Él, es Él, es Él Dile, restáurame, dilo, restáurame, Espíritu Santo, restaura mi corazón Fuerte conmigo, restáurame, restáurame, Espíritu Santo, restaura mi corazón Dile, me vuelvo a Ti, me vuelvo a Ti, amado Jesucristo Hoy me vuelvo a Ti, conmigo, conmigo, me vuelvo a Ti, me vuelvo a Ti Amado Jesucristo, hoy me vuelvo a Ti Si te herí el corazón, hijo, perdóname, perdóname Si te causé dolor, resentimiento, perdóname Repita conmigo, me vuelvo a Ti, me vuelvo a Ti, me vuelvo a Ti, amado Jesucristo Hoy me vuelvo a Ti, amado Jesucristo Hoy me vuelvo a Ti, aunque muchos ven tu pasado Pero yo no veo tu pasado, dice el Señor Yo veo lo que Tú vas a hacer en el futuro Las naciones te esperan, mi Hijo, dice Dios Te espera las naciones, abandona el pecado Dele un alto al pecado Amariqueis, amariqueis, se crees Todo demonio que te impide que Tú crezcas y avances Te pare firme y se va de Ti Sale de Ti en el nombre de Jesucristo Todo espíritu religioso se va de Ti Iglesia, el buen pastor, reconcílese con esta gente, con Bailón Abrácenle hermanos, abrácenle Ahí abrácenle, a Elfre, abrácenle Abracen al hermano que está a su lado Abrácenlo Dile, me entrego a Ti Me entrego a Ti Amado Jesucristo Hoy me entrego a Ti Me entrego a Ti Me vuelvo a Ti Amado Jesucristo Hoy me vuelvo a Ti Él tiene planes grandes contigo Solo dile Señor, aquí estoy Padre Aquí estoy Jesús Si has sufrido mucho Has pasado desiertos Te ha tocado llorar y llorar Es por eso has venido en busca de mí Dice el Señor Y hoy te vas conmigo Dice el Señor No importando Los errores Las caídas No importando La anchura El nivel O el peso De tu pecado Pero dice Aquí estoy Aquí estoy yo Para limpiarte Para sanarte Para liberarte Levanta tus manos Hijo Levanta tus manos Dile Libérame Espíritu Santo Libérame Libérame Señor Levántame de este lecho Levántame de esta parálisis Para alabarte Y predicar tu palabra Así como te lo prometí Señor Así como esa promesa Que yo te hice En el cuarto En el altar Doblado mis rodillas Te dije Padre Aquí estoy Señor Orribaba aquí Celebréis Declaro fuego Cambio ahí en tu corazón Un nuevo corazón Pasa tu corazón Él te abre puertas Él te abre puertas Hoy te abre puertas Él Hoy empieza a abrirse puertas Para ti Y toda maldición Que tuviste arrastrando Hoy cae Se abren puertas Para ti mi hijo Orriba mamá Que se nere Se abren puertas Se abren puertas Dile Me entrego a ti Me vuelvo a ti Amado Jesucristo Hoy me entrego a ti Me entrego a ti Me entrego a ti Amado Jesucristo Pase por aquí hermana Celestina Hoy me entrego a ti Pase por aquí Quiero orar por usted Es mi vecina Si lo ha fallado al Señor Pero aquí está el Señor Que te perdona Dile Me entrego a ti Me entrego a ti Amado Jesucristo Amado Jesucristo Amado Jesucristo Yo quiero amor Yo quiero paz Yo quiero sanidad Amado Jesucristo Saname Saname Ahí está el Señor Te perdona Te sana Te limpia la sangre Te hace libre Te hace libre Te hace libre Te sana Y te levanta Mira como es el Señor Las vecinas Desde su casa Llorando Amén Santo Dile Me entrego a ti Me vuelvo a ti Amado Jesucristo Amado Jesucristo Hoy me vuelvo a ti Levanta tus manos hermano Levanta tus manos primo Oh santo Oh santo Tienes esa sabiduría Y sabes esa sabiduría No lo tienes Porque tu padre Te lo dio tu madre Yo te lo di Dice el Señor Yo te lo di Y hoy dice el Señor Yo te libero Yo te bendigo Te restauro Oh ribaba Aquí se les Vaya con el gozo De Dios Canta conmigo Me vuelvo a ti Me vuelvo a ti Amado Jesucristo Hoy me vuelvo a ti Quieres amor de padre Siempre he querido Ese abrazo de padre Pero el mejor abrazo Está en tu padre celestial Él Tu madre te encaminó Por ese buen camino Y nunca te desvíes De ese buen camino Nunca te desvíes De ese buen camino Vuelve a casa Vuelve a casa Vuelve a casa Repítelo conmigo Me vuelvo a ti Me vuelvo a ti Amado Jesucristo Hoy me vuelvo a ti Me vuelvo a ti Me vuelvo a ti Amado Jesucristo Hoy me vuelvo a ti Ahí está mi amigo Javier Puede pasar por aquí Javier Venga por aquí Con su esposa A ti te llama Javier El Señor Venga por aquí Venga por aquí Traiga a sus hijas La salvación Cuando llega No llega solo Para los que están aquí Cuando la salvación llega Llega Hasta donde tú te encuentras Y ahí por atrás Ahí Dios está haciendo algo contigo Ahí Él está haciendo algo contigo Amén Él está haciendo algo especial contigo No hay otra forma Amén No hay otro modelo De salvación No hay otro modelo Oh Santo No hay otra forma Para volvernos a Dios Aquí están estos hijos Que tal vez fueron decepcionados Pero ahí ellos van a decir Me vuelvo a ti Me vuelvo a ti Amado Jesucristo Hoy me vuelvo a ti Hoy Te amo tanto el Señor Que no te imaginas Y tú le dices Yo pequé Señor Me vuelvo a ti Eres vuelvo a ti Eres vuelvo a ti Oye A ver es que Eres vuelvo a ti Pero dice el Señor Yo te traje allá Desde ahí me has estado escuchando Te dice Dios Porque hay un vacío en tu alma Que solo yo lo puedo llenar Dice Dios Solo yo Solo yo Repita conmigo Yo me vuelvo a ti Levanta tus manos Yo me entrego a ti Jesús Yo me entrego a ti Señor Señor Yo me vuelvo a ti Jesús Aunque yo te fallé Te ofendí Señor Te hice llorar Pero aquí estoy Señor Dile aquí estoy papá Dile aquí estoy Aquí estoy Jesús Renuevo mi pacto contigo Renuevo mi pacto contigo Me duele en el corazón Cuando los hijos Se vuelven al mundo Sabe porque el Espíritu Santo Está en mí Usted puede decir El pastor Y aún no me hace caso No me llama Pero sabe El Señor te llama Hoy me entrego a ti Hoy me entrego a ti Jesús Dile hoy me entrego a ti Hoy me entrego a ti Señor Hoy los lavo, los limpio Ahí el Señor Cambiando los corazones Él te está tocando Él te está sanando Si puedes creer Ve a su gloria Si tan solo puedes creer Ponga tu mano En la parte afectada De tu cuerpo Ahí ponga tu mano En esa dolencia Ahí ponga tu mano Ponga tu mano Ponga tu mano En ese malestar que tienes Hoy se va esa enfermedad Hoy se va esa enfermedad Hoy se va esa dolencia Hoy se va Se va ese problema De tu salud Se va en el nombre De Jesucristo Dile se va Se va Ahora Ahora Sale Toda hechicería Toda brujería Ahora sale de mi Se va Se va todo hechizo Toda brujería Toda maldición Fuera Fuera de tu cuerpo Fuera de tus células Ahora se va Se va En el nombre de Jesucristo Dile recibo mi milagro Dile recibo mi milagro Dile recibo mi milagro Recibo mi sanidad Ahí por atrás Dile levanta tus manos Recibo mi milagro Recibo mi bendición Recibo todo de mi padre Porque el vino a sanarme Porque el vino a liberarme Ahí te está liberando Ahí donde te encuentras Hasta donde Llega este audio Reciba libertad Reciba sanidad Reciba Reciba cambio Hasta donde llegue Esto parlante Es el audio Hasta donde tu lo escuchas Reciba 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 Y las naciones Que me oyen Y mis hermanos Allá en el mundo entero Reciba cambio Reciba sanidad Reciba libertad Él te está esperando Vuelve a Jesucristo Repita conmigo Señor Jesús Me vuelvo a ti Me reconcilio contigo Señor Fui un pastor Quebrante tus mandamientos Caí en el adulterio Me aleje de tus caminos Pero hoy me vuelvo a ti Señor Jesucristo Fui un adorador Fui un profeta Un evangelista Un apóstol Y caí Señor Me vuelvo a ti Dile me vuelvo a ti Si es cierto Di vergüenza Toda mi familia Toda la iglesia Todos se fueron al mundo Porque yo caí Pero hoy me reconcilio contigo Dile Señor Dile me reconcilio Aleluya Dile me vuelvo a ti Me vuelvo a ti Amado Jesucristo Hoy me vuelvo a ti Ahí se están volviendo Los pastores Ahí se están volviendo Los adoradores Ahí se están volviendo Los hijos de Dios Se están volviendo Ahí en todo el mundo Se vuelve la iglesia a Dios Se vuelve Porque Cristo viene Cristo viene Derribaba Aquí se lee Ese asteroide Va a caer en el mar Ese asteroide Va a caer en el mar Esas piedras Van a caer en el mar Tenemos que estar preparados Para ese momento Eso me dice Dios Va a caer esa piedra gigante Allá al mar Tenemos que estar preparados Iglesia Se vienen tiempos difíciles Tiempos duros Pero aquí se vuelve la iglesia Aquí se vuelve el pueblo de Dios Arribaba aquí se lee Arribaba aquí se lee Aleluya Ahí, ahí Dile gracias Señor Jesús Por sanarme Dile se fe el malestar Se fe la dolencia Dile se fe todo ese problema En mi sangre Dile se fe Suelta Suelta Todo demonio A mi alma Mi espíritu Mi corazón Ruja conmigo Se va Se va Cae toda cadena Cae toda cadena Dile cae Todo yugo Cae de mi ahora Y puedo gritar con libertad Libre Yo soy libre Cristo me hizo libre Levanta sus manos Agita sus manos Así conmigo Dile Él me hizo libre Él me hizo libre Él me hizo libre Él me hizo libre Dile gracias Jesús Gracias Espíritu Santo Dile gracias Dile gracias 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 Gracias.